El heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México ha implementado un servicio de atención inmediata a emergencias valiéndose de seis motocicletas que China donó y de bomberos capacitados en el manejo de herramientas de rescate y expertos en el manejo de estos equipos motorizados. La gente se ha sorprendido sobre todo con los bomberos en motociclistas, sobre todo cuando ellos piden el servicio y en tres, cuatro minutos ya están los bomberos ahí, ven las sorpresas sobre todo, la gente ha visto con un ánimo enorme que los bomberos están trabajando con las nuevas tecnologías. La Estación Central de Bomberos del Distrito Federal está ahora en posibilidad de atender cualquier tipo de emergencias en un lapso que va de los cuatro minutos sin llegar a superar los ocho minutos aún en condiciones de tránsito intenso como es habitual en esta gran urbe. El cuerpo de bomberos incrementará en 2014 el número de motocicletas con equipo antiincendio debido al éxito que han conseguido con este equipo motorizado que fue donado por el gobierno de China. Corresponsales de Xinhua reportan desde la Ciudad de México, México. Corresponsales de Xinhua